Nos vamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera Melanie Moncada, importante información presidencial. Melanie, te escuchamos. Feliz tarde. Hola, muy buenas tardes. El contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el Palacio de Gobierno, donde en este momento va a iniciar una nueva jornada de trabajo presidencial. Acá ya acaban de llegar la delegación de la República Portuguesa para sostener una reunión bilateral con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien los ha recibido en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Recordemos que el día de ayer se instaló en la sede de la Cancillería Venezolana la decimoprimera reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal, donde asistieron el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, junto al ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santo Silva. Durante el acto, ambos funcionarios destacaron la importancia de la cooperación que existe entre Venezuela y Portugal, que ha derivado en la firma de 189 acuerdos, de los cuales 22 se mantienen en ejecución, cifras que ellos esperan que crezca al culminar esta comisión en la que se prevé negociar inversión portuguesa en Venezuela. De esta manera, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, se reúne entonces con la delegación de Portugal, acá en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Preciso destacar que el canciller informó que ambas naciones profundizarán relaciones al tiempo que destacó la iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por impulsar las relaciones con Portugal, por lo que manifestó que desde hace una década las relaciones entre estos dos países entraron en un nivel superior. Además, el ministro manifestó que Venezuela y Portugal cuentan con una cooperación financiera importante e indicó que ante el asedio económico internacional contra Venezuela, el país ha encontrado en el país europeo una vía para cumplir con los compromisos. Por su parte, el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, manifestó que el mercado venezolano ha sido muy importante para los portugueses, ya que cuando Portugal sufrió una crisis muy profunda, tanto financiera, económica y social, que se registró en los últimos años, muchas empresas portuguesas encontraron en la República Bolivariana de Venezuela oportunidades para sus inversiones y eso ellos lo agradecen. Incluso expresó que eso es un ejemplo de que ningún país está inmune a las crisis. Incluso explicó que a veces se pasan por dificultades, pero que estas son temporales y se pueden superar con trabajo, iniciativa y buena cooperación. Con esta información, nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios y establezaremos un nuevo contacto cuando la información así lo requiera. Adelante.